Guatemala es sede de un seminario para presentar modelos de desarrollo de la industria minera, energética y petrolera de América Latina. En Guatemala la prioridad es el desarrollo de las fuentes energéticas, la explotación de los recursos naturales, con el compromiso de proteger y respetar el medio ambiente, garantizando la participación de las comunidades y de esta forma mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La Cámara de Industria de Guatemala reiteró que empresas nacionales y extranjeras están interesadas en incrementar sus inversiones en nuestro país, con la condicionante que exista certeza jurídica y un mejor clima de seguridad. Actualmente existe optimismo y confianza del sector privado para tratar de mejorar y optimizar sus negocios con el apoyo de las autoridades de gobierno.